¡Gracias! ¡Gracias! A mi amiga, Ramona Martínez, que todos los domingos hace su tarde a las domingueras, la estaba escuchando, recibí una llamada, vi otro compañero, pero son tres horas que duran en vivo, en repetición, ella me acompaña con su música, miren, déjenlo, pongo un ratito, cuando esté ella hablando, yo voy a hablar con ustedes, cuando esté ella cantando, ustedes la van a escuchar conmigo. ¡Gracias! Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. ¡Gracias! Ahí tenían, seguro que es el bachelito Valdez, esto tenía que acabar. Déjenle saludo, ya llegó alguien, pensé que iba a estar sola, pero dije, voy a transmitirles, aquí, gracias Angélica Madrigaluz Hernández, déjenle lo que, mi amiga, ahí la dejamos hablando un ratito. Dice yo, la llena que quiere decir. Empiece a cantar de nuevo, se las vuelvo a poner, ¿ok? Dejen, voy acá, miren, acá la tengo, vean todo el tiradero que traigo. Aquí en esta caja, ya está completamente escombrada, ya la había escombrado, ahora vean allá, miren, allá es una pared de la cochera, allá es otra pared, allá donde está un refrigerador afuera de la casa, un congelador. Y aquella repisa, ay, anda un pajarito ahí. Aquella repisa, aquellas las había movido para aquella pared donde está el blog, pero como metió mi esposo todos sus juguetitos que se lo acabo de echar para afuera, miren. Ahí está el razor, ahí está el yesqui, se los eché para afuera de la cochera porque dije, ya tienes tus cosas aquí que no puedo ni entrar a la pared donde puse las repisas, agarrar mis cosas, que tengo fertilizante de plantas, cosas para pintar y cositas que las mujeres se nos acumulan, ¿ok? Ahora, ando moviendo las repisas de nuevo de esa pared de blog para allá de nuevo. Les cuento, les cuento qué voy a hacer, les cuento, bueno, ya que están aquí, ¿por qué no? Déjenme lo que canta mi amiga. Bueno, oigan una canción, trabajo un ratito y luego les cuento. Si quieres seguirme llamando a mi amiga, pues aquí estamos un ratito, escuchando a mi amiga. Pero esto, I'm excited, I'm excited, estoy emocionada, no voy a decir, estoy excitada porque excited, en inglés, emocionada en español, ¿ok? ¿Llegó? Ya los destruí, ya los vi, los volví a hablar. Tengo uno para esa pared. Viva Pim. Viva Pim. Entonces, ahí sigue hablando. Día. Ay, ¿qué te cuento? 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 No, no, no. No, no, no. Miren, esta es una pared, ahí está. Ahí voy a poner una de estas, ya está otra, ya moví dos, dos de esas. Y miren todo el tiradero que tengo por ahí, miren. Todo el tiradero que tengo. Aquí estoy sacando lo que es basura. Pues ya me falta mover nada más una. Me pongo agua, le pongo agua con la manguera, la hago, pongo allá. Se las voy a mostrar a ver si nos deja esta cosa. Parece que está fallando el internet. Para ver si nos falla por lo menos ya vean lo que voy a poner por ahí. y aquí está Panchita buenas noches Panchita se está frisando mucho, mi papá se llama Casimiro García, pero toda mi familia tiene ese enemigo que no descansa, somos 17 personas infectadas, cuídense, cuidémonos cuidémonos, mi Sandra García cuídense a ver si se ve, dejen, a ver si ahí se ve dejen, les voy a mostrarlo puse al revés, ok espérenme si lo ven, voy a enseñarles voy a poner uno en esta pared y otro allá cubriendo mi tibis a ver, si no se ve un saludo es y también y y y y y y y ¡Gracias! 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 Escuchen Escuchen a mi amiga Ramona Vamos a guardar ese y extender el otro ¡Gracias! 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 Cada vez que me muerdes ¿Por qué te escondes? ¡Gracias! 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 Y a Dios no olvidar Ojitos negros no se tristezcan Tarde o tarde yo no vengo a ver Ay, ay, ay Ya no es de bailar, ya no es de bailar Cuidado de tu huerto una rosita Ay, que parezca blanca flor de amapolita Así trabaja Irma del Chihuahua Escuchando a sus amigas Y a Dios no olvidar Ojitos negros no se tristezcan Tarde o tarde yo no vengo a ver Tarde o tarde yo no vengo a ver Mientras en su en vivo mi amiga saluda a sus seguidores Yo les saludo a ustedes aquí Yo ya estoy viendo la repetición de Ramona de ahorita en la tarde Gracias Lisset Ya te volviste Lisset Eres Lisset Leiva, ¿verdad? Dime Leiva Y ahora eres Liss Romero Sí, ok Liss Ok Liss Ya voy a Aquí está Ana Ana la cordobesa desde Argentina Mira Ana, qué bonita Mira, vamos a estar en la ciudad Ya lo voy a poner ese mural Lo voy a poner ahí enfrente de todas aquellas repisas Miren, cuando entre aquí a mi garage Voy a ver de ahí De esa esquinita Hasta la esquina aquella Este Este paisaje De este lado El que les acabo de mostrar Y aquí puede estar el tiradero De las motocicletas y esas cositas Porque me Y aquí los cuadros Pues ya son cuadros que ya Ya me sobraron Ya a la basura No sé qué hacer con todo lo que me sobra Ya no tienen uso en esta casita Están bonitos Miren, me encantan Pero hay cosas Pues si uno Miren, ahí está uno Que ahí lo tengo tapando Ahí las chanclas que tengo cuando llego Y ahí tengo otro De venado sin nieve Que ahí está Pues ya están ahí Dándoles el último uso Mientras se van a la basura Y mi radiecito Pues aquí lo ven Siempre lo tengo ahí Anda en plan de acomodar Ahí tengo las cosas Que quité de navidad No he quitado mucho de navidad Lo de Transgiving Y allí mi radio Lo protege un poco Con esa bolsa Que no le entre tanto el aire Allá están escuchando Ustedes lo que La música En ese radiecito Que está ahí Pero Lo estoy controlando Desde aquí Con el YouTube Y permítanme saludarles Tal vez ya se van Ya nos vayamos Mis bellas personitas Solo que quieran oír otra canción Con Me acompañan ustedes también Aquí está Belleza Tapatía Gracias Lorena Yala García La tapatía Gracias por estar aquí No No fíjate Angélica Madrigal Que mi esposo Me deja hacer Pero no lo puedo No le puedo decir Que me ayude No es de No es de hacer Que haceres hogareños Al contrario Le ando quitando Y quitando Y quitando Todo lo que Limpio Y me empieza a acumular Limpio Aquí había Tres repisas Seis repisas Ya seis Ya las quité de aquí Y me las llevé Allá a un lugar grande Que tenemos Yo por mí Me llevaría Todas esas Y cancelaría esto Pero hay cositas Que hay que tener aquí Porque él quiere tener Herramienta a la mano Cuando arregla Sus vehículos Entonces pues No puedo esconder Todo de aquí Pero a mí Este lugar Me gustaría Inclusive he querido Ponerle piso Pero no me deja Un piso así De ese como Que fuera como El de la casa Pero resistente A los carros Permite No permite Pero por lo menos Me deja hacer Lo que quiere Y tengo todo El tiempo del mundo Y no es Pero sí Sí me llevo Mucho tiempo En hacer esas cositas Ya me queda La tercera No estoy hablando inglés Estoy emocionada Quiero terminar Para poner Mis murales Para ver bien Y que cuando entre Se vea bonito Y de esa manera Evito Evito también Que empiecen A acumular Estaba Dos congeladores Uno Ya lo tiré Porque de dos No se hacía uno Estaban a la mitad Entonces vacío Uno Y llené Aquel que está allá Otro Lo eché afuera Al final Lo ofrecimos A regalárselo A alguien Nadie lo quiso Se fue a la basura Con el tiempo Aquí estaba Un congelador Otro congelador Y una mesa Grande Bien pesada Que ya lo que hice Te voy a la basura Ahí 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 Donita Gracias por acompañarme Y sé que ando llorando que me muero por tu amor Corrando, navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te pedí? De todo la respuesta que fue el mundo y yo Dos ojas y rumbo que el viento arrastró Ay, 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 se va Bella, su ley, la sabreza Orale, ya se parece que en la mitad de mi huevo Ay, 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 va, ay, herva La corteña de sonores a la de su cara con la muda Y yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con tu victoria que él no va Sentiste que te dejaba Ya luego que te olvidabas Empezaste esa ayuda A выход Para que andas contando que no he de volver Si vas aiens No te vas a caise Ok Cristina Con Mлись sin rumbo que el viento agarró un placer ahí tenía sobrino la canción la canción los dos hacen rumbo seguro que sí para Reyes le iba a aclarar pero que ya se aburrieron entra aquí le voy a seguir trabajando saludos para él para él y su familia también un saludo esta es una repetición mi amiga Ramona ella hace tardeadas domingueras todas las tardes la mayoría a veces no porque como todos y todas a veces se surgen contratiempos hace por Facebook su Facebook se llama Ramona Martínez y tarda dos, tres, cuatro y hasta cinco horas así es que y ahorita la voy a escuchar y así así como una vez estaba por ahí con Panchita y a veces estoy con alguien con ustedes por eso a veces nada más comento pero sigo en la talacha porque soy de la que me gusta matar dos, tres, cuatro y hasta cinco pájaras de una pedra miren lo que acabo de ver les iba a mostrar esto antes de que me vine y lo les seguimos ok ah pues los que llegaron tarde les iba a mostrar esa ese pancarta que voy a poner allá cubriendo todo el tilichero cuando hay que ir y otra que voy a poner aquí ya se las mostré miren aquí tengo dos, tres mascotitas ayer vi una más grandecita ese ya es Bebito y aquí andan como Pancho por su casa disculpa Panchita que miren miren ahí andan mis animalitos ya hasta me ven y me corren pero ayer toqué uno más grandecito y ahí levantó la cabecilla y me dio medio miedo miren ahí está ahí está a ver si me retiro a ver si se deja tocar son no sé que animalitos serán pero ellos andan aquí en verano entran y salen de la cochera aquí están aquí andan tienen su casita mis animalitos bueno vamos a seguirle ahí Ramona sigue platicando ahí veanlo ahí se las pongo para que lo vean ahí estaba atrás ahí está déjenlo voy a hacer a ver que que camine a ver si lo ven a ver a ver usted tocó porque me da miedo ok camínate para que te vean ya está dormidito ya está dormidito miren ya está dormidito ay ya está dormidito ven precioso no está muerto no está muerto pero se hacen los muertitos miren como los armaditos la manera de protegerse ellos se hacen los muertitos que bonito pero voy a agarrar me da miedo ven no ya corrió ya va corriendo allá ya corrió ya corrió fíjense qué bonita manera de protegerse ellos ya he visto dos o tres que se hacen los muertitos ya dio el brinco cayó al piso y luego ya se levantó y ya va corriendo para allá ya no me tiene tanto miedo pero qué manera de ellos tan indefensos también otra cosa que he visto que hacen eso son las liebres los conejitos que andan aquí afuera a veces me pongo a perseguirlos con andando en la en la motocicleta esta sobre todo en la noche y se quedan quietecitos quietecitos enfrente de mí decir no si me quedo quietecito no me voy no me ven y ya le doy ya corren para los lados es una manera de protegerse de ellos que piensan que si no se mueven pues nadie les va a hacer daño bueno vamos a seguirle escuchen una más de Ramona la siguiente y nos retiramos ella se pone a saludar a su gente cuando vaya aquí está no es que le había agrandado ahí está les saludo a ustedes y ya aquí diciéndote Liz a Panchita gracias Panchita mucho trabajo mucho trabajo mira mira Luz déjate digo nada más Anita la cordobesa de Argentina en Argentina son las tres y media de la mañana de la madrugada y que estás haciendo tan despierta mi Anita mira ya moví primero estaban allá mira allá ya tengo allá dos y las ven ahí está allá dos mira donde está el refrigerador está el congelador y lo están dos repisas ahí en aquella esquina voy a poner esta pero originalmente estaban allá tres acá cuatro ya sufrí mi cuatro pero como las moví y me quedaron muy arrinconadas ahora las estoy moviendo para atrás escuchen a mi Ramona esa y luego ya nos despedimos Luz Hernández nunca se acaba el trabajo Sandra verdad verdad Angélica no se Thomson lo que es solicitación do셨어요 la mor Shift lo que era o no la mor en mí entonces siguen evening Aunque nadie te ama igual que yo Y ella y yo en las nubes A veces ya lo veo Y si te va yo quiero ser más feliz Y allá en el otro mundo En el infierno Encuentres demorias Y que el amor de tu memoria Me aborre a mí Ay, ay, ay Dile que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que el fluido león Que llame a mí la culpa De lo que pasa Púbrete tu espalda Conmigo Y allá en el otro mundo En el infierno Encuentres demorias Y de una nubes De tu memoria Me aborre a mí Qué bonita Esa se llama Échame a mí la culpa Dice Échame la culpa Ya se echó la culpa Yo quisiera saber Si ya se le entró la culpa Ahí va otra seguidita Seguidita No, no me voy Ya me dijiste Angélica No me quedo Sigo oyendo Parece que va a poner Otra seguidita Ya vi Ya vi Ya vi que me dijeron No se vayan Saludos Preciosamente Saludos Ya sabes Ya Te estoy invitando Me viene a fotografiar Aquí conmigo En lo que ella platica Déjenme Para Marcia Ramírez Con mi sobrina Lupita Gutiérrez Sola ¿Cómo estás? A Cuba y a Cuba Panchita No, bonita Y a mi amiga Ramona Si es cantante Bueno, aquí sigo Está de vacaciones Amita Por eso está aquí desmadrugando Vamos a acabar aunque sea esta Esta es mía Con esta la conecto Y con esta la conecto Corta mis Mis arbustos Para ellas Para los vecinos ahora De esta repista Estas dos Eran cosas mías Y estas tres Eran cosas de mi marido Se me pasa por aquí Para mis flores Querían Una de charlino Una de charlino Mira Lo que quiero De mi caballo Porque si tuve un caballo Que se llamaba Blue Boy Todavía tengo esto Original Y un caballo La Oliva Sólo le un saludo Para ella Ella es hermana De Prima Ramona Bruna Entonces si Bueno Se me hace que si Es un Acá anda Acá anda Acá está Acá está Yo creo que si Hay que ir al lado Para los vecinos Hasta México Para ver Vamos a buscar aquí Mier de enero Cuando secaba Cuando tenía perritos Ya no tengo perritos Sus toallas Se van a la vacuna Mier de enero Estaba con Serrino Sánchez ¡Ah! Viene una abuela De mi amiga Viene una abuela ¡Ay! 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 ¡Te va! 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 Me ha llegado Es enero Con la proteja Decirlo a adding A la parte Mentira Espere mucho tiempo A ver si cambiamos Si tú Esta libertad ¡Muchas gracias! 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 saludar esta gente bonita que está por acá, vamos a ver, ay, 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 y más abajo hay lodo, Gaby West, hola Gaby West, ¿cómo estás? Bueno, una más, ya que están aquí, ni modo, me van a llevar a barrer, miren cómo se junta, cómo se junta, miren qué tiradero hay, ahora, ahorita o mañana, toda esa pared, toda esa pared que está ahí, es ocupada, voy a agarrar la manguera con presión, le voy a echar agua a toda la pared para que caiga todo lo de las rendijitas esas del piso y se viene el agua y me queda bien limpiecito y aquí voy a poner una especie de barrita lista para recibir visitas cuando gusten, aquí vamos a tener las bebidas alcohólicas, porque aunque parezca de vez en cuando, una al año no hace daño, ok, vamos a seguir, miren, ya moví la remisa, ya está allá, vean, 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 vean allá, ya está, ya está en la esquina donde debe estar, ya esta pared ya quedó completamente libre, de esquina a esquina y en la esquina quedó aquella, empezar a meter todo el cachivache, seleccionando lo que ya no sirve que va la basura, cubrir después con aquello, con esa que ya les mostré, ese mural que va a ir enfrente de aquellas repisas y acá la otra de cactus que les mostré y a disfrutar nuestra salida, que realmente nosotros por aquí entramos, miren, si ven, ahí están los vehículos, ahí está el de mi esposo, ahí está el mío, atrás de este otro y de estos que se llame, me llenó, dígame, yo soy coopergar, es para meter mi carro, ya lo llenaste de tus cosas, pero pues, donde manda capitán, no gobierna, madre mía, bueno, ya que están aquí, ayúdenme, 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 vamos a barrer, ¿quieren barrer conmigo? Aquí está Brenda Ríos, oiga, no, con confianza Liz, llega, llega nomás, avísame y nomás traemos la, el cubrebocas todo el tiempo antes de platicar y yo confirmarte que 14 días no hayan estado con gente que no vive en mi casa y que tú también me digas, los últimos 14 días no he estado con gente que no vive en mi casa y claro que podemos, ya estoy yo haciendo cosas porque tenemos que aprender a vivir con esto. Alguien dice que no es bueno barrer de noche, Liz, pero pues si en las noches nos dan ganas, dicen que no debe barrer en la noche porque se ve el dinero, a mí lo que me decían Luz Hernández, hace, quiero acabar la batería, entonces yo voy a tener que cortarle, ¿ok? Una más y nos vamos, porque hace que acabe la batería. Miren, lo que me dicen, déjate digo, dice Luz Hernández, que por ejemplo si tú tienes la puerta aquí, yo lo que sabe también que no debes de agarrar de afuera para adentro, porque de adentro para afuera tú estás barriendo, aventando todas las basuras, las malas vibras y que si tú barres para adentro, las devuelves y también que no debes barrer de noche, pero yo no soy supersticiosa, pero no me gusta ver un gato negro, no paso por debajo de una escalera, pero no soy supersticiosa, pero sí, lo de los espejos no lo hago y muchas cositas no las hago, nada más por medio precaución. Vamos a seguirme aquí barriendo porque ya se iba a ser la última porque ya me dijo el servidor que se me va a acabar la pila, ¿ok? Ayúdenme a barrer, ayúdenme a barrer. Ay, mi amiga, la una, si no la que tiene. Ya sé, no hace mucho que moví, pero luego lo que hace, en la acumuladera. Yo muevo y muevo y muevo, ya lo saben, ¿verdad? Que se me hace que ya nos dejó mi Ramona, que ya nos dejó nosotros también hablando. No, aquí sigue. Vamos a escucharla en paz. Vénganse acá donde está nuestro altar a la Virgen. Que vean dónde lo puse también porque ya una vez lo saqué en diciembre porque ya mi esposo con todos sus tilicheros y mi esposo y se veía mi Virgen y miren dónde la tengo desde diciembre. Que ahora cuando ponga todos los murales, ahí va a quedar. Acá la tengo, afuera. Vamos a subirle aquí, súbele Ramona, súbele. Esas son las tardeadas en Facebook de mi amiga Ramona Martínez, que ha estado aquí. Aquí en este lugarcito, cantando. Yo le vi buenos modales, me pregunté que de dónde era. Me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Y con esa nos vamos a despedir porque voy a seguir ahí hasta que se acabe este en vivo que dura dos horas y va como una hora. Miren qué hermosa se ve la luna entre las ramas de los árboles. Miren qué hermosa se ve ahí, miren. Esta es la luna entre las ramas de los árboles aquí en Happy Rush. Esperanza de Inicia, buenas noches. Pero que nadie te vea, qué importa de aquí es su paloma. Agua aprieta o que ananea. La voy por donde sea. La voy vuelta porque con eso nos vamos a ir. Con esa hermosa vista de mi altar a la Virgen les voy a dejar. La última vez le compré claveles porque duran bastante, miren. Se los reacomodo y se los reacomodo. Con eso, mis bellas personitas, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente plática mañanera. Aventura o video de Irmás de Chihuahua. Gracias por haber estado aquí. Liz Romero, Brenda Ríos, Luz Hernández. Anita, la cordobesa de Argentina. Esperanza de Inicia, la jarrochita, Panchita. No, no, él está, esta casa no es como las de Estados Unidos, de cartón. Esta es de blog. De donde estamos nosotros no se escucha. Tienes que cruzar un lugar que él usa de oficina, un baño, el comedor, la cocina. Para llegar a su sala y no se escucha de donde estamos ahorita nada. Lo que pasa es que se me va a acabar la batería. Si no, si les seguía con ustedes. Pero se me hace que por qué no. Hoy iba a ser un en vivo de manualidades. Ahorita se me ocurrió. Aquí no fue ni planeado ni nada. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Si quieren seguir oyendo de Ramona, váyanse a Facebook. Busquen Ramona Martínez. Mándenle solicitud de amistad. Y si no, la hicieron. Y después les escuchen esta tardeada del día de hoy. Algún día me voy a su casa en domingo y de ahí le grabamos. No, pero ella tiene su Facebook y se pone nerviosa con YouTube. Ahora sí. Ya fue mucho. Wee, wee. Para decirles adiós. Hasta mañana nuestra plática mañanera del primer lunes de febrero.